El día, en días pasados recibimos un llamado de la regiduría de aquí de protección ambiental de la maestra María Elena, sobre lo de una queja de un árbol que habían derribado aquí en la calle Revolución Agraria del centro de Zacatepec, un árbol de la especie mango, incluso le hicieron llegar un video ahí al asistente de la regidora, tenemos documentado, acudimos a pararles la obra, el daño, pero vimos que ya el árbol ya lo habían hecho. Este es un árbol de la especie mango, pues no era tan grande el árbol, era un árbol de unos dos metros y medio, por ahí así. Se le dejó una notificación al señor porque no están los encargados, únicamente son personas que van a hacerle trabajo ahí a la persona. Se le citó a la dueña de la propiedad, no ha venido hasta ahorita. La hemos estado yendo a buscar a su casa en repetidas ocasiones, pero no hemos obtenido respuesta. Pero se va a aplicar el reglamento, en este caso, pues una sanción económica. Sobre casos, no, no ha habido casos ahorita. Afortunadamente hemos llevado un buen control con respecto a eso. Incluso ha venido gente a solicitar muchos derribes y todo, pero nosotros, a menos de que tengan un riesgo alto de causar un daño, nosotros les expedimos el permiso, pero aparte tienen que reponer el daño.